¡Suscríbete! En el gameplay anterior no nos sirvió de nada el cacho perro, literalmente. Bueno, vamos a intentarlo otra vez, a ver si ahora es que estoy menos empanado que en los otros gameplays o me sale, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama el perro? Para insultarle si no me encuentra nada. Plomo caliente que lo compramos. Junior, Junior, tío, encuéntrame muchas cosas. Bueno, empezamos. ¡Uy! Ha roto el barril de agua. Me voy a bajar un poco el boom de los cascos, ¿vale? Para que vosotros lo oigáis perfectamente, voy a ponerme el micro más cerca, ahí. Vale, sala vacía. Vaya, pues vamos hacia arriba. La única posibilidad disponible, ¿vale? Otro barril de agua por ahí. Cuidado. Vale. Fuera. Venga, sigamos. Vale, amigos, por aquí vamos a pegarle un tirito de esto. De la ballesta. Que si no, luego no la uso. Vale. No. Uy, el... Madre mía. El mago ese. Estoy concentrado, ¿eh? Vale. 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 Muérete. No. Ala. Madre mía, ha costado esta salita, ¿eh? No ha costado porque, no sé, había muchos proyectiles. Pero vamos, no pasa nada. Siguiente. Vale. Le pegamos un tiro con la ballesta, que hace bastante daño. Y reventamos con la pistola. Vale. Sigamos hacia derecha, por ejemplo. Vale. Muchas balitas pequeñas. Perfecto. Derecha. Un cofre. Vamos a ver si está por aquí la sala. Secreta. No. Mamá. ¡Juh! Un cofre más llenito. Esquiva esto. Tiempo, bala. A ver, este es nuevo. No lo voy a tocar. Es un activable. Este reloj tiene propiedades místicas que permite a quien lo activa, ralentizar el tiempo. Vale. Lo acabo de usar sin querer. Pero bueno, ya estáis viendo lo que hace. No está mal. Nos ralentiza a nosotros también. Pero bueno, oye. En un caso de que... Hago muchos proyectiles. Así no tendríamos que usar un fogeo o algo así para esquivar. O sí, quién sabe. La cosa es que lo uso sin querer. Pero bueno, no creo que tarde demasiado en rellenarse. Vamos a estar más atentos. Ando a esquivar. Enemigos con la K afuera. Vale. Primero los que tienen la K, que son más peligrosos. Vale. Es que no sé dónde podría estar la sala. Secreta, pero bueno. Da igual. Sigamos. Ese primer cofre me ha gustado bastante. Tenía un activable que, oye, que es más o menos útil. Tenía una llave. O sea, que el cofre no ha salido gratis. Vale. Tú mueres también. Como tu hermanito. Vale. Por aquí no se puede pasar. Ahí habrá un cofre al otro lado. Vale. Una granada por ahí que reviente. No se nada acerque. Cartuchos de escopetas azules. Que no sé qué diferencia tendrán con los rojos. Uno tendrá más vida, supongo. Hay más, tío. Venga, morid. Otro que se inmola. Ahora aquí están los hermanos rojos. O sea, los hermanos de sangre. Y un fantasma. Y por ahí habrá otro. Bueno. Vamos primero por el fantasma. Y ahí otro que... Ah, no. Mira, un tío con la K. Hola. Y aún quedan más. Ah, sí. Una piña. Y un libro, ¿no? No sé. Una llave. Madre mía, muy bien. El perrito este no encuentra nada, ¿eh? Que yo vea. Bueno, da igual. Cuidado, usamos las mesas como cobertura. Me han dado... No he estado atento. Más enemigos. Un fantasma en este caso. Vale, fuera. Vale. Anda, mira. Un camino. Ah, es verdad. Teníamos que llegar hasta allí. Que ahí habrá un cofre, seguramente. Vale, ahí estaba claro que me manda a dar. Estaba acorralado. Cuidado. Venga, vamos hacia la derecha. Que tiene que haber un cofre por aquí. Venga. Una pistola. La pistola de guisante. No la... Hola, pues sí que tiene mil balas. La encontramos en el tutorial. No sé si os acordaréis. Pero bueno. No sé si... Es que... No sé si estará por aquí la sala secreta. Por eso estoy disparando a las paredes. Podría ir a por ese corazón. Pero bueno. Vamos... Sí, vamos a ir por ese medio corazón. Y ahora nos haremos TP. Aunque bueno. Ah, es verdad. Un corazón entero. Pues más que mejor. Vale. Ya tenemos otra vez el activable. Muy bien. Vale. Tenemos mucho dinerito. Vamos a ver qué hay por aquí. Un poquito de todo. ¿Esto qué es? Pequeño bombardero. Ni idea. R minúscula. ¿What? Bueno, era por probar. Porque yo nunca había tenido este arma. O sea... Es una R minúscula. Y dispara letra de abecedario. O... Vamos al jefe. Bartoka. El rey balado. Muy mal. Ostras, que random, loco. Y dice la palabra bullet. Ah, que bueno, tío. Qué bueno, loco. No hace mucho daño, eh. Me ha dado. Ya he perdido el bonus, tío. Qué coraje. Vale. Aquí vamos. 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 Jope, tío. Vale. Cuidado. Jope, tío. Qué mal. A ver, este está fuera ya. Es un arma muy, muy mala. Lo que pasa es que la he gastado en vez de la otra por el hecho de, no sé, de no gastarla. Aturdidor Mesatec. A ver, ¿qué hace eso? Esta antigua técnica turde previamente al enemigo al voltear una mesa. Bueno, voy a leer el... Ay, perdón. Capítulo 1 del Mesa Sultra. Y cuando una mesa se voltea con maestría, qué visión tan magnífica. Sin duda, todo el que presencia el volteo de un auténtico maestro solo puede quedarse paralizado adelante. Bueno. Vamos a buscar la sala secreta, ¿vale? Con vuestro permiso. Usando esta arma porque es muy mala. Vale. A mí me parece muy mala. La verdad, no es que haga mucho daño. O sea que... Vale, por aquí no está. ¿Estará por aquí? No, por aquí tampoco tiene pinta. Es que nunca he encontrado una, tío, en vídeo. Vale. Que triste, tío. A ver, a lo mejor... Solo random. A ver, ¿y por aquí qué poder? Aquí podría abrir, ¿no? Por aquí. Vamos a recargar. No, aquí tampoco está. ¿Está ahora por aquí? No lo encuentro, tío. Nada, da igual. Que le peten. Nos vamos. Ah, qué mal jefe. Lo hemos hecho fatal. Venga, hombre. Tire para allá. Para allá. Siguiente piso. Vamos a usar el arma esta de R. Porque no me mola un velo. No sé qué tal que se comportará contra enemigos normales. Pero contra el jefe no... No, eh. No me ha molado a mí. Es que no hace daño. Apenas, está muy... No sé, no me... El chiste está bien, ¿no? Pero tarda en recargar demasiado. No hace daño. Apenas. Ostras, qué mal, loco. Va a quitar el escudo un... Caca seca de estos, tío. Es malísima, tío. Hola. Estoy recargando mi arma. Ah, para eso voy a usar la ballesta, loco. Sentí mal usándola para encontrar sala secreta. Pero es que para otra cosa no sirve, la verdad. No creo. Ya está, me he quedado sin bala. Vamos a usar la del tutorial. La víctora de guisante. No sé qué tan bien estará, pero... Oye. No está mal del todo. Eso sí, tiene mucha munición. Eso es bueno. Me ha dado, ¿verdad? Sí. Una llave. Vale. Vamos hacia abajo. Vamos. Bueno, no está mal del todo. Vale, ¿dónde está el enemigo? Ahí. Tiene mala puntería, eso sí. Pero el daño no está nada mal. Está muy bien, además. Mejor que esta seguro, tío. He aprendido a tirar la arma sin munición y simplemente es como disparar, pero... Uy, que es verdad. Esta sala tenía pinchos, tío. No me acordaba. Ahí. Recogemos porque me da pena, vaya. Uy, eso es la para tirarla en plan... Es verdad que ahora el voltear la mesa a turco, tío. Tengo que aprovechar eso. Es buenísimo, loco. Venga, venga. Revienta, revienta. Vamos un poquito mal de vida y de armas. Porque de armas no tenemos nada así interesante, la verdad. Pero bueno. Bueno, he fallado ese tiro. He fallado ese tiro, loco. Ahora. LOL. Vale. Dios, como odio ese bicho, tío. De verdad. Madre mía, otro corazón fuera. Nada, gente. Vamos a hacer un reinicio rápido porque esta... No, no me está saliendo bien. Y perdonad por reiniciar, pero es que... No sé. Me da coraje. Pero es que esa partida estaba ya con de dana. Vamos a hacer un reinicio rápido para que me dé tiempo a otra partidita, ¿vale? Bueno. Si empezamos, sí. No, desde luego. Vale. Vale. Vale, sigamos hacia abajo mismo. Yo que sé. Venga. Venga, dale, dale. Está ya flojísimo ya de vida, vale. Un fogueo, bien. A ver si hacemos el jefe sin que nos toque. Tengo que acordarme de los fogueos, obviamente, ¿no? Vale. ¿No está mal? Sigamos hacia arriba. Vale. Muere. Vale, no aparecen más enemigos. Perfecto. Sigamos avanzando hacia la derecha. Hay un mago y un libro. Vale. Solamente queda esta balita normal. Me ha dado. O sea, la muy hija de su nación entera me ha dado, tío. Vale. Sigamos hacia la derecha. Venga. Muy buena ese barril, la verdad. Sigamos. Un casquillo amarillo, bueno, que me da más dinero. Vale. Dos libritos por aquí. Fuera. No aparece más libritos. No aparece más libritos. Otro librito rojo. Vale. Pues sigamos hacia la tienda a ver qué hay. Un tronco. Señuelo. Bueno, no. Es que suene demasiado bien, la verdad. Será un activable o algo. En plan que deja un señuelo y le atacan a él. Vete tú a saber. Vale. Vale. Este está fuera ya. Vale, amigo. Ah, son murciélagos. Sencillito. Venga, sigamos hacia arriba. Venga. Vamos bastante bien esta partida. Bueno, quitando un poco la vida, pero vamos. Tengo tres fogueos, ¿eh? Vale, pájaro. Tengo que hacer sin... Uy, cuidado con el barril ese. No me gusta un pelo. Está aquí. Cuidado con el barril, el explosivo. Asegurándome de usar fogueos si es necesario. Que para eso tengo tres, tío. Venga. Uf, casi me da. Tengo que estar muy atento a mi personaje. En este juego la clave es esquivar. Disparar no es tan importante como... Como esquivar. Esquivar es lo más importante. ¿Dónde está? Vale, ahí me iban a dar. O sea que lo usamos el fogueo y ya está. Nos quitamos de... De tontería. Porque paso de perder un aumento de vida por... Un fogueo. Ahí no estaba seguro. Lo he usado. Por si las moscas, vaya. Pero no creo que no me hacía falta. Toma, un casquete de oro. Vale, esto por aquí. Momento de vida. El revolvedor. La bala o el arma. Bueno. Ahora por aquí me deja una sala sin explorar. Vamos a ver qué hay por aquí. Ostras. Qué guay, ¿no? Bueno. Vamos a usar la ballesta. Vale, un cofre. Más capacidad de objetos. A ver. La mochila te permite usar otro objeto activo. Es útil, pero engorrosa. Vale, ahora sí que sí. Ah, no queda más por allí. Vamos a probarlo todo por si acaso. Ahora me iré a la tienda a comprar una llave seguramente. Porque aquí la venden más barata que en piso superior, obviamente. Cuidado. Vale, dos fuera del tirón. Vale, fuera. Un cofre gratis. Anda. Anda, ¿esto qué es? Dedo de gatillo de licho. Aumenta velocidad de disparo. A ver. La descripción. Uso el dedo de un antiguo licho de diestro en el arte de disparo. Por desgracia, este dedo no es la filactería del licho. Ostras. Se nota. Mucho, además. Otro cofre. Vamos a ir... Uy, me he equivocado. Vamos a ir a comprar otra llave. Ah, que no hay llaves. Qué malo. Bueno, pues se acabó la fiesta. No está nada mal. De este piso hemos salido. Vamos, tenemos un bastón encima. O sea, ¿qué? Vamos a por ello. Piso número... Número dos, ya. Vale. Recámara dos. Vamos a usar la ballesta. Vale, aquí no me tendrían que dar. En efecto, no me dan. Uy, he fallado. Munición. Para la ballesta, porque la otra no usa para la munición. Un fantasmita. Vale. Muy bien, muy bien. Venga, se quedamos. Cuidado antes de hacer que... Vamos, ¿qué ha pasado ahí, lujo? Vale, cuidado aquí, que hay muchos enemigos, la verdad, juntos. Cuidado, cuidado. No sé qué me ha dado, tío. Qué mal. Un cubito de carne. Por aquí hay otro. Sí. Cuidado, que aquí no me dan. Vale. Vamos hacia la izquierda mismo, tío. Ostras. Vale, vamos para aquí. A ver, vamos a matar primero a quien está bufando. Vale. Vale, tú fuera. Tú fuera también. A ver, las ballestras como que se desvió un poco el proyectil. Bueno, da igual. Un cofre. No tenemos... Aquí otro personaje. Este personaje ya lo habíamos liberado, ¿no? En teoría. A ver si encontramos una llave para ese cofre, que es verde. No sé si el color tiene que influir en lo que toca, pero, oye. Nos vendría bien cosita, la verdad. Adiós, mago. ¿Vale? Vamos por aquí. Perfecto. Vale, perfecto. Tú mueres también. Ahí, lo tira mal. Uy, ostras. Le di a la mesa, tú. Vale. Ostras, esto no, tío. Vamos a atacarle con esto. Y es verdad, es que hay un tío bufándole, tío, ahora mismo. Uy, 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 uy. Muévete, anda. Tú te quieto. No le bufes. Vale, a la izquierda hay tienda, pero no hay nada. Y por aquí hay un desafío, ¿no? Sí. Vale. Tengo que pasarme la sala que no ha dicho con esta arma, ¿no? Vale. Arterringer, la verdad, un arma que he visto en algún gameplay que otro. Y es muy flojilla porque se ven tiene dos balas, pero de daño anda bien. Mata a los bichos básicos de dos tiros. Vale. Ahí no está, no está nada mal, la verdad. El de Ringer. Ay, me lo han quitado. Me lo han quitado. No. A ver, ¿qué me han dado? Sí, sí, algo de ahí tú. ¡Una Thompson! Bien. Madreta, tenemos 140 de pasta, ¿eh? No está nada mal. Vamos a probar la Thompson, a ver qué tal va. A un comedor de armas. No me interesa porque las armas que llevo son bastante buenas. Todas. Menos la ballesta. Pero es que ando cortito, solamente tengo... Uy, aquí ya esto. Hay que abrir la tienda con una llave, no me diga eso. Tengo que abrir la tienda con una llave, tío. Ojo, tío, qué mal. A ver si el perro no ha encontrado una llave. Por favor, perro. Vale. Ups. Vale, pilla, pilla, pilla. Madre mía. Uy, uy. Medio corazón, bueno. Voy a usar la ballesta porque ya os digo que es la peor. Y es la que me la usaré seguramente en un futuro, o sea que... Si no me la quito antes, por supuesto. Me ha dado, tío. Bueno. Un poquito mal de mi parte, pero bueno. Un cofre. Azul. Y aquí ya no hay nada. Vamos a romper este cofre, yo creo. Ostras, ha petado tú. Ay, no me ha sueltado nada. A veces no te sueltan nada, eh, por lo que veo. Coge la ballesta. Vale, pues ya no hay nada más que explorar. Así que esto es simplemente por el jefe, ya. Vamos a ir con esta, yo creo. Este no, tío. Vamos, lo he conseguido sin que me toque. Muy buena, la verdad. Ese último fogeo creo que también era necesario. Dos llaves, muy bien también. Un aumento de vida. Armadura y un arma. Martillo de cobalto, rompe cosas. Vamos a ir... Primero a la tienda. Porque tenemos 150 monedas. Está muy bien. Esta arma es buenísima. Muchísimo daño. La verdad. A ver qué hay por aquí. Trabuco. Escopeta no normal. Pues mira, vamos a comprar... Trabuco, yo creo. ¿Veis que se carga? Cuando lo carga, dispara y pega a un petardazo. Está muy bien. Entonces yo creo que vamos... No sé qué cambiar. Vamos a abrir a este. Vamos a liberarle. No sé por qué se me perdería el progreso. Creo que es por salirte o algo. Yo qué sé. Vamos a abrir a este también. Mano de llama. A ver. Bala no... Uy. Bala no mi con... Prende fuego a los enemigos. Fascinado con la variedad de las armas que encontró en la banda. Creo este hechizo. Al lanzarlo... La mano del hechicero se envuelve llama. Lo que permite lanzar balas de fuego. Como si fueran balas. Pues mira, como un... No sé. Tengo ya muchas armas. Vamos a usar el muncher. Vamos a cambiarnos. Toquete. Je. Vamos a cambiarnos... La ballesta. Y... Ostras. La ballesta y... Otra más. Yo creo que esta. Venga, esta misma. Vamos a ver qué nos da. El muncher. Venga, muncher. Danos algo. Una uzi, tío. Una uzi asquerosilla, tío. Bueno. Pues vale. Vamos a ir con... Esta. El trabuco. Que está bastante bien. Es una... Es como una escopeta que se carga. A mí me gusta. Y tenemos aún 112 monedas. O sea, son muchísimas monedas. Y piso 3. Hace tiempo que no llegaba al piso 3. La verdad. Y estoy bastante contento. Lo sé. Siempre me he quedado últimamente en los pisos 2 y 1. A ver si llegamos al 4 en este. La verdad me veo con fuerza. ¿Qué pasa? Venga. Vamos a lim... Yo creo que para limpiar vamos a usar esta arma. Madre mía. Cuanta porquería hay aquí. Bueno. Es como una escopeta. O sea, que cuanto más cerca esté, obviamente más daño va a hacer. Venga, hombre. Tira. ¿Eso qué es? ¿What? Eso qué bicho es. ¿What the fuck? Se ha puesto nervioso. Ah, creo que ya sé lo que es. Creo que es una especie en plan de pólvora o algo así. Y... Cuando dispara se prende fuego. Ah, mola. Vamos a ir con las pistolitas. Yo que sé, por gran munición. Si la cosa se pone difícil, pues ya sacaremos otra, ¿vale? Ahora mismo me gustaría armas... Cosas pasivas. No tantas armas. Porque armas tenemos muchas aún. Ahora mismo. Y están muy bien todas, la verdad. Ahí. Fuera. Uy, esa trampa no me gusta nada. Es muy molesta, tío. Vale, fuera. Venga, let's go. Ya que la arma principal de este personaje me gusta mucho. Vamos a matar a este. También cerrarte ahí en vez de con tus compañeros. Mongolo. Vale, un mongolo. A ver la llamita. Uy, que no se nos acerque. Vale. Uy, que pasa. Vale, el mago está ahí. Vale, fuera, mago. Ahí está la tienda. Vamos a ir por la tienda. A ver si podemos comprar una llave, aunque sea o algo. Una pasiva. Pues mira, una llave. Porque esto no, no sé. El arma tenemos ya bastante. Así que no, no quiero más armas, la verdad. Venga, let's go. Izquierda. Hay mucho de esto, así que vamos a usar la unción poco. La unción es que sea muy buena, eh. Por lo que estoy viendo. No. Uy, me ha mandado. De corazón. Madre mía, muy bien. Mucho dinero también. Perfecto. Vale, las torretas esas, tened en cuenta que no se pueden romper, ¿vale? Uy, cuidado. Son trampas, ¿vale? Tengo que limpiar todo de la sala para poder... Desactivarla, ¿vale? Me ha mandado. Es que, tío, está huyendo. Ahora. No me van a salir, man, encima. Venga, hombre, he morido. Uf. Uf. Nada mal que estaba la piedra ahí, porque es que si no, me han dado. Vale, ya está. Madre mía, me ha costado, eh. Vamos para la izquierda mismo. Nada, la UCI esta es una caca que vamos con un camión. Uf. No, cuidado. Vale. Medio corazón. Gracias, perrito. Bueno, mira, está haciendo algo el perrito. Oye. Vale, mira, por aquí ya hemos llegado. Vale, madre mía, nos hemos matado todos ahí de un golpe. Madre mía. Vale, uno fuera, otro fuera. Vale, vamos para la izquierda. Vale, fantasma. Cuidado. Cuidado con la cobertura, se va a romper ya mismo, eh. Vale. Madre mía, ese... En cuanto a que precio se ha ido fuera, ¿sabes? No está mal la UCI, tío. Lo malo es que tiene poca precio. Eh, un fogueo, bien. Vale, he cubido carne fuera. Madre mía. Se acabó. Ostras, chaval. Como mola, ¿no? Eh, el arma esa. Ahora cogeré la UCI. No os preocupéis, que aunque no tenga munición... Aún la puedo usar para algo, pero... No sé el qué. Vale, 120 monedas, tío. Son muchas. Un muncher. Si nos toca otra arma que no me guste... Lo usaremos, ¿vale? No os preocupéis. Por la UCI lo que os voy a cambiar, seguramente. O sea que... Mira. Winchester. La Winchester... El Winchester es bastante bueno. Pasa que este nivel ya no sé yo si será muy... Así que vamos a usarlo y lo vamos a cambiar con la UCI, ¿vale? Bueno, mata dos tiros. Qué demonios. O sea, sigue estando bastante bien, pero no sé, tío. Ostras. Ese tiro no me lo había esperado. Venga, let's go, let's go. Vale, este envenena. Va dejando suelo que envenena. Vale, más enemigos. Ranitas de estos canalices. Otro slime. Vale. Lo malo del Winchester también es que tiene poca munición. Tiene 130 balitas nada más. Vamos con la bola de fuego rápido. O sea, el aceite, tú. Aceite quema, ¿no? Supongo. Vale. Vale. Ostras, tío. Con la altas velocidades, por Dios. Otro motivador Ala Munición ¿De qué la vamos a coger la munición? De este Porque tenemos que asimitar de bala Ya he dicho que el winch este Lo voy a cambiar O sea que En teoría su munición Nos da bastante igual Os digo que es un arma muy buena Pero yo es que Vamos, por cambiarme la UCI Vale, se va a salir Medio corazón Vale, perfecto Otro cofre ¿Esto qué es? Mira el aser Vale, sí, no tiene nada En plan Super Super en plan Ahí Super Secreto, vale Que no es nada secreto Bueno, no está mal Pero tampoco es que se nada Del otro mundo Una vez que te acostumbras Pues No es para tanto Vamos a meter el winchester Y la UCI Que no tiene munición Perfecto Ahí ves que no sale Venga ¿Esto qué es? Arma de manuales indígenas Si no me equivoco Se puede cargar Se puede cargar Para pegar un tiraco Pero vamos a poner jefe Y vamos a ir con esta arma ¿Vale? Let's go A ver que jefe nos toca Y si podemos matarle Sin que nos haga daño Perfecto Pero no sé si va a ser el caso Cuidado No sé si me iba a hacer Me iba a dar O sea que O sea que Está el jefe Tio Vale Vale Gracias por ver el video. Vale, muy bien, muy bien. Lo hemos hecho perfecto. Otro jefe que no nos da ningún solo toque. Otro. Subida de vida. Rube Adine MK2. Producto bien acabado. A ver. Uy, no lo he visto. Producto bien acabado. Mejora de diseño más pequeña, ligera y con un atractivo color murado. La Rube Adine MK2 cumple la promesa del prototipo original. Trasco cija. Rebote. Vale. Vamos a ir a la tienda. Vamos a comprar otra llave. Aquí cuestan menos, ya lo sabéis. Perfecto. Vamos al piso número 4 por primera vez. Muy bien, muy contento. La verdad, muchas armas. Tenemos muchísimas armas. Pero es que esta sin duda es, vamos, súper buena. O sea, es buenísima. Tú disparas y la bala van a por el bicho, ¿no? Porque en plan, pegan... Es como una minicolmena y dentro tiene luciana que van a por el enemigo. Está súper bien. O en donada. Aquí nunca he estado, ¿eh? Y en los vídeos que he visto, pues... Ostras, esto resbala. En los vídeos que he visto, tampoco suelen llegar tan lejos. Vale, ya de primera. Vemos muchas cosas, ¿no? Quizás demasiado... Vamos, pero cuántos proyectiles hay en pantalla, por Dios. Hay muchas cosas en pantalla, tío. Vale, ya me han dado una. Pero bueno, era normal, ¿no? Bueno, mira, vamos a pasar la primera sala. Bien, perfecto. A ver, ¿qué hay por aquí? De primera, alguien que está bufeando. Y eso no mola. Y yo, pero, ¿cómo es? Oficialmente esto ya es un bullet hell, ¿eh? Vale, eso también me ha dado. Me ha dado otro que nos da. Pero, ¿qué? Pero, tío, pero, tío. Vamos, 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 vamos. Está relajado, ¿no? Un poco. Pero, tío, ¿quién está bufeando? Ya, me cago en... O sea, hemos perdido mucha vida aquí. Hemos matado ya. Esta arma es buenísima, tío. O sea, espérate, 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 espérate. No sé, espérate, que es que no sé qué está pasando. Ahora vamos a guardar esta arma que es buenísima. Vamos a usar la Otonso. No han puesto finos en esta sala. Todo por no saber cómo hacer bien las cosas, pero bueno. Al menos ya he logrado mi objetivo, que era llegar hasta este piso en sí. Ostras, la Otonso está muy bien, ¿eh? Vale. Uy, aquí está la tienda. A ver si nos compramos un corazón, tío. Y otra llave, venga, todo el dinero ya ha gastado, porque de aquí no vamos a salir. O sea, eso he tenido muy claro. Que de este piso no vamos a salir. Vamos a probar el arma de mano alienígena. Vamos a seguir con la Otonso. Y esta arma es muy buenísima, tío. Si me sale un bicho... Perdón, el Skype ahí a tope. No había visto el suelo. Ostras. ¿Eso qué? Pero, 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 ¿qué pasa aquí? Yo me estoy confundiendo ya mucho, tío. Vamos para arriba. ¿Aquí qué hay? Ojo, Petu. El nivel está, vamos, de música guapísima. La verdad. Está muy, una música muy buena. No, mal. El problema es la vida, tío. ¿Eso qué es, tío? Ah, que va a aparecer ahí un bicho. Qué guay. ¡Jih! A ver, a ver. ¡Uy, uy, uy! Vamos por él. Rápido. Vale, hay... Creo que habrá que matarlo porque si no, resucitará. He dicho, ¿qué hace? What? Vale, sin bala. Vamos con esta. No, con esta. Aquí está disparando. Vale, hay mucha escopeta. Bueno, no está mal. Puedes cargarla. Puedes usarla así, en plan, muy de seguido. Y hace un daño considerable, yo creo. Vamos, yo estoy quedando flipado porque es que yo no sé qué está pasando. O sea, básicamente. Hola. Es que creo que este tío como que hace marionetas, ¿no? O algo así. Y se inmolan las marionetas. O sea, es una cosa. Vale. ¿Esto qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está invocando bichos? Vale, otra sala completa. Como llegamos al jefe, me puedo reír poco. Con verlo, vamos, estoy satisfecho. Aquí está. No vamos a entrar aún, pero... Ahí está el jefe, vaya. No hemos encontrado ningún activo, la verdad. Eso me entristece, ¿no? Porque no tenemos nada así, en plan, pausa de activo. Bueno, aunque al final siempre se me olvida, ¿no? Pero siempre mola. O sea, ese bicho es que molesta mucho. Voy a matarle ya. No está mal este arma. Tiene poco daño, pero... Se puede cargar. ¿Qué que hay? ¿Bal asesino? Ostras, son zombies, ¿no? Ostras, qué guay, lul. ¡Que salen del suelo! ¿What? Salen muchas. Madre mía, y lo uso tarde, tú. Madre mía, me estoy confundiendo ya a mi perro con bicho, ¿sabes? Vale. Vale, otro fogueo. Nos queda un conafón. Más por aquí. No, ya tengo más bala. Me quedan traeos, o sea que... Sí, otra boca, ¿eh? Vamos, un arma. No. Ostras, que se puede cargar, tú. El... El martillo sí se puede cargar. ¡Guau! Vale. ¿Qué más? Por aquí queda. Entonces, ¿qué armas me quedan? Me quedan poquitas, la verdad. Vamos por aquí. Vamos a ir con... Este. Ah, un cofre. Vale, esta ya no había salido. O sea, vamos a usar esta para limpiar, yo creo. Porque aquí quedan más salitas. Vale. Me ha dado, tío. Porque soy bastante mongolo. No me he quedado escondido en un sitio que era vulnerable. Estoy a medio corazón. Vale. ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! Me ha matado una cosita de esa. Bueno, hemos llegado lejísimos. O sea, hemos llegado al piso 4. A punto de matar al jefe. Bueno. No, hemos... Me ha matado esta. Esta cosilla. No lo había visto. O sea, muy bien. Muy bien. Vamos a ir a la derecha porque tengo que tener un pastizal. Ocho. Vaya, ocho créditos, tú. Muy bien. Y hemos desbloqueado por aquí a un... Tío. Ah, no. Vale, que... Ese tío se le tira el plan gorro, ¿no? O sea, lo tiramos y tenemos que... Tío. Todo es la normalidad. Uf. O sea, es verdad que le tiramos el gorro. Por eso hemos tenido que volver a por él. Bueno. Vamos a ir a comprar. A ver. Balas propulsadas por cohete. Rayo flash. Guardapelo de corazón. Vamos a pillar esto y esto. Y nada, gente. Espero que os haya gustado este capítulo. Que si queréis más, que le deis un buen like. Y nada. Un saludo. Y se me hubiera eso en ese... Nos vemos en el siguiente gameplay. Ah, Dios. Madre mía. Hemos llegado tan lejos. O sea, había unos bichos más extraños. Malas propulsadas por cohete. Si es que... Pero es que mira. Pero esto que es. Pero esto que es. ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que sería lo de los jefes? Ostras, conmigo hay un montón de jefes por ver. Toma, le hemos derrotado un tiro. De un tiro no, sin que nos dé. Vámonos. ¡Suscríbete al canal!